¡Trr! 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 ¡Let's go! ¡Trr! 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 Bueno, tú eres atrevida Hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no estamos en sentimiento Mami, lo que quieres Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, está pendiente Te duermes conmigo, te lleva a la ola Peine lleno cuando lo sueno Soy de los malos, también de los buenos Flow Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Vi como con to' los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en el terreno Mami, tienes el power Bailando tu flow Una vez más que un browser Sigue con ese paso Tenga en el caso Muevelo, castígala Dar un latigazo Lo sabe, así es como lo sabe Hey, dime cómo lo quiere Sabe, ajá Tú pediste más, no hables más Tú me lo, ajá Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante Que tire pa'lante Con su movimiento Y cambio Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante Que tire pa'lante Con su movimiento Si la ve Bailando en la favorita Si la ve Como suelta la cinturita Si la ve Se cuelta la cinturita Aquí nos damos el sentimiento Mami lo que quieres Tú me gusta, tú me gusta Tú me gusta, tú me gusta más Ahí Si tienes tú debajo Tú me gusta, tú me gusta, tú me gusta más Si ganas yo me voy contigo Tú me gusta, tú me gusta, tú me gusta ma Si tienes tú debajo enmigo Manos arriba sin gritar y Yankee con la música reciba Que es Daddy Yankee Tiren, que tire, que tire, que tiren pa'lante Bueno, we're ready Vamos a ver de inmediato un cierto análisis de nuestro jurado Algunos atispos en relación a la presentación que acabamos de ver Y posteriormente nos entregarán el nombre que avanza Y aquellos dos que se van al duelo de eliminación Comienzo por usted, Antonio Vanovic, en esta ocasión ¿Qué le pareció lo que acabamos de ver? Variopinto, espectáculo, ¿no? Así es, en nombre de este jurado, buenas noches, Yankee Buenas noches, Antonio Buenas noches, concursantes Buenas noches a nuestra alta sintonía En general, el nivel muy, muy aceptable Ya estamos en una etapa muy avanzada de Yo Soy en esta temporada Solo algunas recomendaciones y algunos puntos que hay que considerar en estas interpretaciones Mon Laferte, Armónica